Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de PlayerUnknown's Battleground o algo así se pronuncia que bueno ya está disponible en Asia, por lo menos en servidores de Asia y como podéis ver está todo en coreano. Yo el juego como no está disponible, todavía no está disponible, eso que quede claro en la Play Store, lo he descargado del TapTap, que es una aplicación que es como la Play Store que te puedes descargar algunos juegos que no están disponibles todavía en la Play Store o a lo mejor por temas de permisos, historias de estas, entonces pues bueno me lo he descargado ahí y además también necesitas el WhatsApp, que es como un WhatsApp que es para loguearte en el juego y bueno pues dicho esto pues vamos a jugar una partida porque estas partidas alargan mucho anteriormente he jugado una partida y bueno he grabado de vídeo casi media hora lo que pasa es que bueno pues no me ha quedado como me gustaba y entonces pues he decidido volver a grabar la partida. Y bueno antes de nada aquellos que sois nuevos en el canal os quería pedir que os suscribierais al canal y activaréis la campanita para estar al corriente de los nuevos vídeo gameplays que vaya subiendo al canal sobre este juego y otros juegos buenos para dispositivo móvil ¿vale? Bueno pues ya he dicho esto, voy a quitarle aquí, bueno aquí está el menú es muy complicado todo, cuando empiezas a jugar aquí los símbolos de estos, bueno esto quiere decir que jugamos cuatro personas estos dos personas y esto una persona ¿vale? hasta que lo he averiguado he tenido que jugar varias partidas ¿no? ahora ya me sé que la primera es la de un jugador que es la que me interesa para jugar ahora el gameplay, el primer gameplay de PlayerUnknown's Battleground que me ha sorprendido bastante, vamos a jugar porque tiene buenos gráficos ahora comparar este con Rules of Survival pues Rules of Survival se queda corto porque este me parece a mí mucho mejor ¿vale? porque el otro era una copia, a mí este tipo de juego es que me llama mucho la atención porque yo soy de Juegos Uters pero esto más bien es un juego de supervivencia ¿vale? y hay que campear un poco y bueno un poco bastante creo yo que hay que campear si quieres llegar a ser un superviviente y bueno si te matan pues tienes que volver a empezar la partida y a veces se hacen un poco pesada ¿vale? sobre todo el mapa cuando no te encuentras a nadie que has caído en una zona que no hay nadie que todo el mundo se ha ido a otro sitio y no hay acción pues bueno pues te puedes aburrir bastante ¿vale? por lo menos yo me aburro y la parte que son partidas muy largas que para un dispositivo móvil bueno para PC está bien y para videoconsola pero para móvil pues bueno ya están pasando videojuegos de PC y de videoconsola a los móviles lo que lo cual está muy bien pero es lo que os digo que este tipo de juegos pues sobre todo para subir gameplays a YouTube pues son muy largos tengo que estar metiendo cortes y bueno pues ya por el ver que tienen buenos gráficos el avión se ven muy bien y bueno ahora vamos a ver donde me tiro yo ahora voy a intentar llegar hasta ahí, voy a tirar y a ver si tengo mejor suerte que en la anterior partida porque he quedado como el noveno superviviente aproximadamente a ver donde está pero a ver por ahí hay uno ya me a uno se está tirando con ahí a ver si hay algo más de acción espero que no me maten enseguida y si miramos el pin lo podemos mirar arriba en la parte izquierda del todo no porque ahí están los jugadores que hay en la partida un poco más a la derecha de la esquina izquierda podemos ver que tengo 376 en este 80, 380 y es que bueno pues supongo que son servidores de Asia y entonces bueno pues el pin pues te va como te va ¿no? vamos a ver, vamos a ver que encuentro por aquí no hay nada no hay nada tío vamos a hacer, vamos, vamos, vamos una pistola por lo menos ya tenemos una pistola por si encuentro a alguien dos pistolas los que no tengo mucha práctica en este juego pero bueno vamos a ver, vamos a ver si consigo algo por aquí he visto a alguien que caía por aquí también bueno ya me he matado ya me he matado ya me he matado ya me he matado bueno he tenido mala suerte he caído de los primeros pero bueno ya habéis visto el juego la dificultad para disparar pues yo tenía una pistola yo no sé que tenía tenía una escopeta o algo una especie de metralleta pequeña o algo bueno pues mira pues el vídeo no se ha alargado demasiado voy a echar otra partida se ha quedado un poco más mandado enseguida a ver si puedo matar a alguien por lo menos que se vea en el gameplay pero esto casi que lo prefiero ¿sabes? sobre todo para un gameplay me hubiera gustado matar yo pero bueno tampoco soy ningún pro de este juego además está grabando a mí bueno vamos allá vamos a ver ya está mira se ha tirado otro conmigo ahora lo que yo quería porque yo lo que quiero es acción ya desde el principio vale sobre todo porque es un gameplay y si no hay acción para estar por ahí dando vueltas por los bosques o por por el terreno yo no he tocado nada en los gráficos los gráficos que que se me han puesto y porque bueno los menús ya veis que no está todo en coreano y no me entré nada bien he ido a parar aquí bueno si nos abastecemos todos de armas vale mira donde ha ido acá a ver un tejado esto quita vida aunque tenga un buen salto eh no me queda nada vamos a ver que encuentro por aquí venga va una pistola venga venga otra cosa por aquí está bien algo se puede hacer con esto vamos a ver que más me encuentro por aquí por aquí y aquí va ahora algo que vamos a coger rápido todo lo que podamos venga 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 otra casa por aquí miren vamos a ver con el piso arriba esto que y para campeón para campeón para campeón de aquí para tela el agujerito que han puesto ahí está bastante viento vamos 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 mira que por aquí o no mira 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 10 duración bueno esto es lo que os vengo diciendo a mí me aburre mucho cuando no encuentro a nadie y las partidas se hacen muy largas me tienen que gustar este tipo de juegos porque ahora ya a lo mejor nadie se ha tirado por aquí se han tirado todos por otro lado y bueno pues ahora para que me encuentre alguien pues me puedo volver loco ahora si no me he encontrado a alguien a ver dónde está dónde está dónde está el tipo aquí está ¿le puedo ir a casa abajo? ¿le puedo? me ha matado uno, pero es que me están disparando por otro lado, ¿no? uno de aquí, pero ya bueno, por lo menos he hecho una baja, ¿no? ya podemos dejar el gameplay concluido ahora voy a ver si me escondo en algún sitio ese me parece que iba detrás mío y si no iba detrás mío, yo por lo menos me escondío vamos a ver voy a ver si me escuro un poco no puedo curar más eso, eso, eso es lo que me gusta es la acción ahora he venido aquí a esconderme, claro porque me estaban deprando y no sé daño a ver, este es... a mí es que... no me está dando tirón ni nada el juego supongo que será... por el móvil que tengo, que es nuevo o no sé, ¿sabes? pero el juego está corriendo muy bien aparte con servidores de China me ha sorprendido mucho ¿quién está disparando por ahí? ¿ha sido algo? aquí no veo nada venga, hay una munición me gusta más ese arma, tú bueno, pues ahora estaría bien como pagan he hecho una baja ya, ya para qué quiero mal me voy a pasar por aquí en medio a ver si me ve a alguien y me dispara por aquí en medio pero a saco a ver si alguien me ve viene por mí sí, es un poco suicida pero es más que nada para terminar el vídeo para terminar el vídeo porque bueno lo que tenéis que ver ya lo habéis visto está muy logrado este juego creo que algún juego o bastante este juego bueno, juega bastante es que es lo que os digo que se me hace muy largo prefiero un juego shooter que tenga bono gráfico a esto porque creo que voy a cortar una vez que se escuchan los tíos se escuchan de cerca ¿eh? ¿se han hecho un poquito? a ver, aquí no había una escalera aquí no había una escalera ahora arriba campeando que salto a ver ¿no? que dinamio no hay uno un tipo que es para ver se me quedo por aquí el tipo ese y 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